Tú, no es el botón que debe quedarle. Estoy tan desesperada por nuevos materiales alrededor de aquí. Hey, ¿qué es esto? ¿Un nuevo escritón? Una noche de alegría. Es raro. Huele como popcorn y no dice cuál es el set para jugarlo. Oh, bueno, solo jugarlo con lo que sea en el escenario. Quiero decir, ¿qué podría pasar? Aquí. Puedes ser mi primer AD. Usa el megapón si quieres jugar la playa de nuevo. Ok, nuevo escritón, todos. Vamos a practicar. Y... ¡Action! Como subo para arriba, ya he dicho lo del globo de aire, que lo bajarán y luego lo subirán. Así que si consigo llegar a la escena esa, que me monte y suba con ello. Y luego he dicho, oh, ¿un nuevo guión? Vamos a hacerlo. No dicen qué escena está, qué tontería. Pues lo hacemos en la que esté, da igual. O sea, esto va a ser jugar a ver dónde tengo que hacer la escena. Y lo haremos en el escenario que esté ya puesto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y eso es, me ha dado un megáfono para que cuando queramos repetir la escena, lo diga. Así que van a ver la escena. Va a ser esta. No, ha atravesado. Esta no era la escena. Dice... Eh... ¿Dónde está mi papá? Mira, tu papá era un hombre valiente, ¿no? Y es como viene y sale un caballero medieval, no sé muy bien por qué. Vale, entonces voy a... Volver a la etapa anterior. Y voy a probar a hacer esto mismo. Pero con el castillo en medio, no sé yo el caballero dónde va a ir. Y en modo malvado, no sé yo si... No sé la actuación cómo saldrá. ¡Tú! Eh... vamos a verla otra vez. Esto lo voy a saltar. A ver el caballero ahora. Vale, ha pasado por lo menos. Pero no ha... ¡El dragón! Tiene que luchar contra el dragón. Claro, como no lo había pensado. Y justo lo habían dicho. Voy a cambiar a... Voy a cambiar a la siguiente etapa. ¡Uy va! Que me voy a morir aquí de repente. Y hay que luchar contra el dragón. Claro, cojones. Digo, en la... En la parte malvada no podrá ser. Tiene que ser en la parte malvada. No hay más huevos. Algo en la parte malvada sí que puedo escalar para arriba. Bueno, la parte malvada, la parte triste. Y ahora vamos a ver la vida de la chiquilla esa. Nadarra por Tim Burton. Vale. Eh... Si me pongo el megáfono, ¿puedo directamente hacer que actúen? Sí. A ver ahora. Ay... Eso es lo que estaba buscando. Y lo puede utilizar de plataforma. Excelente. Todo se hace en la versión mala. Novo se ha derrotado a la bestia. ¡Es un héroe! ¡Gay! Por el record... No es un mal besador. Dice... Ah... Mi padre ha... Joder. Ha derrotado a la bestia. Es un héroe. Dice... Bueno, sí. Y para... Y que conste nada que no era un mal besador. Y ahora me voy aquí arriba. Por dios. ¿Qué es ese sonido? Mmm... Hay un problema. Y es que esto está cerrado. Y no puedo pasar. Si cambio el escenario ahora... ¿El dragón seguirá ahí? Esa es la pregunta. ¿Me han dado otra escena? Oh, mierda. No me he dado cuenta. Ah, sí. El día que llegó ya el correo. Me parece que ahí lo he visto antes. No me he estado dando cuenta. Perdonad. Perdonad. El dragón no está. Entonces voy a volver a lo del dragón. Y voy a ver si llega el bote ese de los huevos. Por fin. Voy a ver si puedo hacer la otra escena. Porque puedo subir arriba, pero ahora no me sirve de nada. Megáfono. A ver. Vaya. Hay rango. Buen trabajo. Voy a ver... Becky. A ver. Nueva escena. Perdona, ya la tengo. El día que por fin llegó el bote del correo. Lo has leído muchísimo. ¿Eso es un móvil? Ah, no. Está por el megáfono. Vale. Nueva escena. Y esta vez sí que tiene escenario. Tiene escenografía. El correo periódico. Espero que se lo vea esta espena. Venga. Una espena. Se fue una espena más hermana más granda. Venga, no estaba el correo periódico. No hay correo para ti, gorda. Así que... No nos sirve de nada. Ahora, en modo feliz. Supongo que me serviría para llegar arriba de una vez. Por favor, cambiarme el modo. ¿Tendré que pedir que lo interpreten otra vez o qué? Eh, no, el bote ya está ahí. Aún así, creo que voy a pedir que me lo interpreten otra vez. Y así me entero de qué pasa en la versión feliz. Veámoslo en felicidad. A ver... Vale, dice, ahora, en lugar de que no hay correo, dice, ah, entonces estas bolsas y bolsas de correo de los fans... Oh, el barco se ha ido. Y he cambiado de escena. Anda, pijo. Esto no lo sabía. Pensaba que me había tirado al agua. Goodbye, my previously, dear mother. I lean now to Europe to escape your insane jealousy over my amazing career. Please do not leave me, Gloria, my daughter. Go now, and I shall do something unto myself both drastic and traumatizing to you emotionally. ¿Y hemos vuelto? ¿Qué? Vale. En la escena, en la felicidad, que no parece muy feliz la escena, es como, me voy a Europa, madre, porque ya estoy harta de que estés celosa de mi carrera y escapo de ti. Y dice, oh no, si te vas y me dejas ahora haré algo drástico que será traumatizante para ti, tanto emocionalmente como mentalmente. O sea, que se va a suicidar, como creo que ya nos dijo en la musa interior. Y eso está muy, pero que muy bien. Y nos meten aquí en el barco. Y dice, bueno, adiós, madre, me das re peluco. Y aquí hay un libro con otra escena que tal vez se va a coger. Adiós, Agatha Home es la... Donde antes... Ah, pero espera... Oh, Dios, el agua. Madre mía, menos mal. Quiero esos peces carpa voladoras. Vale, bien. Eh, creo que si voy a la escena anterior, me va a llevar a la parte de arriba, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Adiós, antes no podía llegar, pero que en realidad había que ir por los libros, cosa que no sabía. Ajá, nos lleva aquí. Y saldremos por arriba, supongo. Bien. Aquí había nada más que una florecilla de mierda, así que esto ha sido muy, pero que muy útil. Vamos a ver la escena en el mundo turbio y entrego el otro libreto, a ver qué pasa. Pero la verdad es que parece ser la versión feliz, lo de la madre con me voy a suicidar, no era muy, muy feliz, la verdad. A ver, felicidad. Tristeza. Ahora vamos a ver lo que pasó de verdad. Porque tiene pinta de que la más cercana a la realidad es esta siempre. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Para mí, mi pana de manager y hermosa, ¿verdad? ¿Mustúa de la madre, mi madre, mi madre, mi madre, Gloria, de la madre, 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 de la madre? ¡No! Nunca voy a ir. No preocupes, bebé doctor, porque yo, todos los días, escribo a ti. Sí, y voy a enviar las letras a mi mismo, personalmente. Quiero decir, tu carrera. A lo de las crías. Y me está atacando todo el mundo, pero es que yo quiero coger las pegatinas estas. Y volver por ahí no me va a hacer nada. Y dice, no madre, no me iré. Y dice, ah, tranquila que te... Callaos ya, bichos. Lo lees en el oído. Debo entregar la escena. Dinero. Voy a entrar a la escena y os lo cuento. Y dice, tranquila que te escribiré todos los días. Con el globo, globo. Por fin. Por fin vamos a terminar esto, guay. No te preocupes, porque creo que veo a ellos aquí ahora, en un balón mágico. ¡Hey! ¡Cue el balón mágico, moron! ¡Hey! ¡No hay balón mágico en este set! ¡Pero eso no me va a impedir de caer y caer a tu a**! ¡Eso, mira! Vale, hay que hacerlo en el modo feliz. Eh... Bueno, lo que decía, que te escribí todos los días y el otro, pues... Y yo mandaré las cartas personalmente. Ja, ja, ja. Toma por c**o la chiquilla. Y aquí... En la siguiente escena, en la versión mala, nos ha... ¿Cuándo vendrán a recogerme de este terrible colegio para niñas? Y dice, ah, tranquila. Creo que veo por ahí venir en un mágico globo. Y le digo, eh, tú, trae el globo ya. Y dice, eh... Espérate, que no hay globo en este set. Pero eso no me impedirá saltar ahí abajo y patearte el c**o. Así que cuidado. Y... Tengo que ir al modo feliz, básicamente. Vale, una colleja para cambiar el aspecto del escenario. Y... Veamos lo que pasa en la versión feliz. Que esta ya sí que es la que tiene el globo y debo correr para llegar hasta ahí. Un momento, no. O sí, no. Voy a tener que coger el megáfono y decir que me repitan la cosa esta. A ver, una de empanadillas. Veamos en feliz. Lo mismo de antes. El globo mágico. Lo de antes. Y... ¿Qué pasa? Tampoco hay globo. Tampoco hay globo. Tampoco hay globo aquí. Oye, ¿qué ha pasado con el globo? Me prometiste un globo, cabrona. Me estás fallando. ¿Dónde está el globo? A ver. Atrezo. Mierda, ¿dónde...? A ver, ¿qué ha pasado con el globo? A ver. Eh... Me falta el globo. Tenía que haber... No hay globo aquí tampoco. Aquí ya sé que me han descolocado. ¿Qué ha pasado con el puñetero globo? Mierda. Tan cerca pero no es tan lejos. Ahora me he perdido un poco El globo estaba ahí antes En la otra escena Pero ahora no está Cambia de escena pero Tengo que volver a la primera Un momento Entiendo Todavía está en uso Lo de que utilizan el escenario Que quieren El escenario que hay a mano Para hacer la escena Pensaba que era solamente en la escena anterior Pero ocurre todo el rato O sea que tengo que irme a Tengo que irme a la que puedo escalar En versión mala Vale, tengo que ir a la primera escena de todas En versión mala Entiendo, joder Que espeso estoy Vale, vamos a ver Ya lo he pillado, ya lo he pillado Tardo pero llego A donde puedo escalar Que es lo primero que me di cuenta Pero cuando me di cuenta Lo primero ya no me acordaba Bien, vale No había caído en esa parte del puzzle Voy a hacerlo en plan malvado Y les digo que hagan la escena De Oye, me voy del colegio Espero que no me repitan La original de aquí De Oh, me han traído al colegio este De mierda Y no quiero Bien Megáfono en mano A ver chicos Repetidlo desde el principio Todo otra vez Aquí es Aquí es El fantasma ¿Será la profesora O será Oleander? Bueno, mi familia Me dejó En un lugar malvado En un lugar malvado Por muchas años Y no sé si Se van a volver Para mí Oh, no te preocupes Estoy seguro de que van a venir Y no te preocupes Y no te preocupes No te preocupes En un lugar malvado En un lugar malvado Hey, tú estás correcta Creo que veo Ahora ¡Ajá! Hola Mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Nosotros Vemos para ti Por favor Ven con nosotros Y Estás felices Y nunca Pensas En este Terrible Terrible El lugar De nuevo ¡Yeey! 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 Bien Y eso es el fin Eeey Como siempre Eeey ¡Eeey! ¡Oh, no! Me han dejado aquí Durante muchos, muchos años Este sitio tan terrible Y tranquila Enseguida vendrán a recogerte Y no tendrás que volver a pensar En este sitio Tan, tan terrible Nunca más Bla, bla, bla Mira, ya los veo por ahí Con el globo Que ahora sí que tenemos Y ya Te voy a llevar a casa Y no tendrás que pensar Nunca más En este sitio Tan, tan terrible Y antes Un poco de acrobacias De circo Para animar Al personal Una vueltecita El entrenamiento De circo Le vino muy bien A este tío Un poco de acrobacias Un poco de acrobacias Un poco de acrobacias